Hola, muy buenos días. Es para mí un gusto estar con ustedes en esta jornada de reflexión que va a tener algunas semanas de compartir. Mi nombre es Patricia Roncal, soy boliviana, soy economista de profesión base con una maestría en ecología y conservación y un ya concluido doctorado en ciencias del desarrollo en la temática del vivir bien. Bueno, estos días en los cuales vamos a compartir estos tiempos de reflexión, vamos a introducirnos en lo que es la categoría del desarrollo y la modernidad en el primer bloque de la unidad de esta formación. En este primer bloque, en esta primera unidad, vamos a analizar todo lo que es la modernidad, su ideología, su pensamiento y cómo a partir del despliegue de una nueva categoría que es el desarrollo que aparece aproximadamente en 1945 con el discurso de Harry Truman, aparece por primera vez esta categoría, cómo el desarrollo ha introducido en toda Latinoamérica una mirada que ha hecho en el imaginario colectivo necesitar la búsqueda de la construcción del desarrollo para poder alcanzar aquello que evoca la modernidad, que es obviamente en primera instancia resolver teóricamente la pobreza a través de la industrialización, del incremento de la producción y de la aceleración constante de la mesa. Nos introducimos a analizar el desarrollo porque entendemos que el desarrollo es una categoría histórica que tiene en su contenido una base, obviamente, ideológica, pero que está subyaciendo una antropología, es decir, una cultura que emerge, obviamente, desde donde emerge esta categoría. Nos introducimos a analizar detalladamente el desarrollo, cómo este es introducido a través de su profesionalización, a través de una institucionalización del mismo, para poder establecer cuáles son los mecanismos de poder que se han utilizado para incorporar en el imaginario colectivo la necesidad de desarrollarnos y de dirigirnos a ser antropológicamente iguales que occidente. Esta es la primera unidad y a partir de ese análisis estableceremos cuáles son las causas estructurales desde esta introducción del desarrollo como objetivo de llegada para establecer cuáles son las causas estructurales de la crisis civilizatorias que vive la humanidad. En la unidad 2 nos incorporaremos en un análisis reflexivo sobre establecer si existen otras opciones civilizatorias que estén desmarcadas de la modernidad, cuáles son esos mundos posibles existentes que están fluyendo a partir de lo que muy bien denomina el comandante Marcos, de otras miradas de vida subyacientes en aquellos actores emergentes que están por fuera de la modernidad. Uno de ellos es obviamente el actor agencial de estos tiempos que son los pueblos indígenas de la América Latina y por qué no del mundo. A partir de esta búsqueda de estas nuevas opciones civilizatorias analizaremos estos proyectos políticos, analizaremos cuáles son los actores, cuáles son sus sentidos emergentes y podremos establecer en qué medida Latinoamérica podrá caminar por esos proyectos que están proponiéndose desde estos abordajes del sur. En la tercera unidad analizará ya más a detalle específicamente lo que es el vivir bien como propuesta civilizatoria alternativa a la modernidad y iremos afinando nuevos sustantivos y nuevas categorías que emergen desde esta mirada de vida para poder ver cuáles serían esos contenidos alternativos de un nuevo discurso de la conservación. Hemos estado manejando actualmente el discurso de la conservación de la UICN, también ligado, muy ligado a lo que es el desarrollo sostenible, pues iremos viendo en qué medida estos sustantivos se acoplan a estas nuevas miradas civilizatorias emergentes desde Latinoamérica, para a partir de ello poder definir cuál es el camino que debiera seguir América Latina en la búsqueda de una conexión con la naturaleza desde los sentidos, sobre todo no pensantes, sino más bien del sentir. Será un gusto para mí trabajar este tiempo con ustedes. Creo que, o más bien estoy convencida que estas nuevas miradas antes totalmente eliminadas de la mirada moderna siempre han sido desdeñadas y siempre han sido inhabilitadas como no saberes, como apenas experiencias que no tenían nada que contarnos. Creo que ahora se constituyen en un pensamiento crítico fundamental para mostrar alternativas de vida que garanticen el mantenimiento de esta. Entonces, antes nosotros mirábamos a Occidente para aprender, para establecer cuáles son las miradas teóricas a las cuales debiéramos de adscribirnos. Pero creo que en este tiempo, ahora, es el Occidente el que debe mirar estas latitudes para entender cuáles son las propuestas que ya estaban milenariamente transcritas en la piel de la tierra para saber cuál es la vía para mantenernos vivos en este único planeta que tenemos para vivir. Pues estaré muy feliz de acompañarlos y acompañarnos en esta reflexión compartida en un diálogo de saberes desde la postura crítica latinoamericana que nos permita ir caminando juntos en construir nuevos tiempos, nuevos tiempos desde la mirada del sentir antes que la del pensar. Muchas gracias y pues seguimos caminando como aquí muy bien lo expresamos. Gracias. 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 Gracias.